Es un gran poder, siéntelo también, acompáñame y saber que es que, cual es la función, reconciliarme Y el pasado está escrito en el papel, todo lo que soy, te lo debo a ti, todo lo que fui, ha quedado allí Trato de creer, trato de vivir, no es sencillo si vienes por ahí El camino aquel que hoy recorre, se te nos pinta, corredor oscuro, hoy estoy seguro, mañana lo dudo Me gusta reír y soltar mi rollo, es dramático y aunque no lo juro, no puedo asegurar No volver jamás, solo hoy nada más, ya mañana verás y te sonreirás y también llorarás Y despertar otra mañana y recordar la jornada pasada Para ti no significa nada, para nosotros una pasada Sigo cautivo de tu mirada, en ti me miro cada mañana Alucinante lo que pensaba, una realidad encontrada Y alguien podrá decir, que lo aconseguí, cuando ya no esté aquí, cuando llegue el fin Estas son mis memorias, que son para ti Reconstruyo la historia, ahora puedo sentir El amor verdadero, lo conoce en fin Llévame en tu recuerdo, donde espero alguien Y un ansiado futuro, si estoy aquí aseguro El presente momento, de un pasado tan duro Amén